No mientas, siento que un beso se lo acabó Que tienes otro amor, y solo te has dejado No llores, nada ganarás No voy a volver, contigo nunca más Llorarás en las noches de pino, que nadie sacó mi cara Y no serás mi amigo Sufrirás en las palabras de insomnio, si me recordarás Sé que mañana tú me extrañarás Sé que mañana tú me extrañar Sé que mañana tú me extrañar Traigo ahora, si lo dices, más alegría No mientas, siento que un beso se lo acabó Que tienes otro amor, y solo te has dejado No llores, nada ganarás No voy a volver, contigo nunca más Sufrirás en las noches de pino, que nadie sacó mi cara Y no serás mi amigo Sufrirás en las noches de insomnio, si me recordarás Sé que mañana tú me extrañarás Me extrañarás Me extrañarás No llores, nada ganarás 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 No llores, nada ganarás